En donde usted viene, compra, y cuando se encuentra por el canal de la radio, se lleva premios. Gracias a Ante Ferencino, la tienda que está aquí, todo número de fotos de video de botín, a la tienda de Ante Ferencino, donde usted viene y adquiere todo a los mejores precios. Donde usted tiene que comprar, en el condominio, condominio, exactamente, compran con sensibilidad, no se moja, no le quitan los que usted compra, ¡Gracias por ver el video!